Buenas noches, el día de hoy estoy haciendo vlog super super noche, a lo mejor, ay se acercó, a lo mejor lo voy a pegar con otro vlog, lo más seguro, este hoy es jueves, no es cierto, si hoy es jueves y ya hace rato que vinieron la mayoría de mis hermanos a despedirse de mis papás porque mañana en la madrugada se van y aquí estuvo la mayoría de la familia pero ya este se fueron y no grabé porque andaba bien ocupada muchachas, hace rato andábamos grabando, grabé un video con mi mamá Como dicen los miembros, así es, también Me quise llorar mamá Ella sabe que la quiero mucho mucho Claro que sí Ella le reuní su maquillaje Apenas lo pinté Este, entonces eso anduvimos haciendo y luego llegaron mis hermanos y entonces nos pusimos a platicar un buen rato y yo ahorita este fue a dormir al niño y ahí está Adán y Daylene están en el cuarto, mi mamá está hablando por teléfono para que la vean que bonita se ve Mi mamá es bien bien bonita, no es porque sea mi mamá pero de verdad yo la veo bien bonita En su juventud era demasiado bonita porque aun que ella está grande aún sigue estando muy bonita Les enseño mi auto Ahorita me voy a traer a Daylene que recoja legos conmigo Y yo traigo esto muchachas Este, unas mallas grises, se parecen a las de ayer Pero son otras, ok Este y mis pumas Y una camiseta A veces me gusta andar así cómoda y como puedo hacer todo con este tipo de ropa, saben como este bien a gusto Vamos a recoger Daylene Yo nunca había visto estas tortillas verdes, hace rato yo creo que las trajo mi papá o que Oh miren me puse de estas uñas porque ya, voy Porque mis uñas no Uy, pusieron papas para su lonche Y yo lo voy a llevar de estos a van Ay mi mamá que bonita se ve, le puse pestañas, poquitas, como son sueltas, se da ¿Cuándo me las quito? Ahorita que se me maquille Pero nomas voy a limpiar la cama de la toallita Ajá ¿Otra? Señorita Mamá estos burritos Van a quedar buenos ¿Burritos flacos o qué? Mira Daylene, enséñate a cerrar un burro Un verdadero burro se cierra Tengo aceite No se echa al centro ¿verdad? No se echa al centro Y así parece burritos Comprados Mira donde lo puse Se dobla las orillas La mitad ¿Lo envuelves? ¿Viste como recogí esto? Ajá Así Y voilà, queda un burro hermoso Hermoso Sí Mira, mira, así Mira, así Mira, así, mira, así Mira, así, mira, así Pensaban que eran burritos huevones de esos que venden porque estaban bien bonitos, que les decía Siempre les hacía, siempre les hacía yo los, los estos burritos y que le decían, usted siempre trae, trae burritos huevones, pero no, yo siempre se los hacía ¿Ves como recojo allá? Ajá Ya enfadé a mi papá tanto que platiqué con ellos Ajá Bueno, amigos Le voy a hacer las uñas a mi mamá, ahorita Hoy, este día a las 5 de la mañana, viernes 18 de mayo Vamos a hacer una gira así a la ciudad de Los Ángeles, California Y, si Dios quiere, regresamos en un par de meses Por aquí estaremos en esta bonita ciudad de Dutch City, Kansas Y pues hay que pasearnos No hay otra Hay que pasearnos Si pueden, qué bueno Vamos a ir al puerto de Ensenada, Baja California A Rosarito Ahí vamos a estar Sí, o si van a la playa, ¿qué piensan? En Rosarito, Baja California, Tijuana Pues traen arena de ahí Tijuana es la frontera más grande del mundo Tijuana y Ciudad Juárez Son las... ...más grandes del mundo Tijuana, México Aquí los esperamos con los brazos abiertos otra vez Gracias, con todo lo que... Aquí tienen su casa Los vamos a extrañar No, al contrario Al contrario ¿A quién va a ver? A mi hijo Su primer retoño Hermanos Sí Pues no es justo, a él ya lo conocieron muchos años Sí Vamos a almorzar pues Almorzar Ya Se da ¿Ya echaron las mochilas? ¿O todavía no? Ya están afuera ¿Todavía están afuera? Vamos a echarlas de aquí Adán no quiere El taxi Ya las echaron a mano Ay, me está saliendo un granote aquí, bien horrible Me duele, es que no he dormido bien y cuando no duermo bien me salen ranos Mira las mochilas que lleva mi papá ¿También se va a llevar esa motocicleta, papá? Sí, también ¿Está bien? Sí ¿Está bien para...? La playa ¿Salir a pasearme? ¿Tienes duele? ¿No se va a llevar? ¿Tienes duele? ¿Ide, mamá? ¿Te moles? Ahí hay más Son tantas madres Muchachas y que se vayan acostumbrando a ver a Adán aquí más seguido porque es como si fuera mi hermanito Sí es Y es como mi hermanillo Hace rato le estaba diciendo y luego leí un comentario fuera del lugar Que no, de verdad Acostúmbrense a verlo aquí más seguido porque me está ayudando con unos proyectos que tenemos en mente Y ya saben que él es un buenazo en eso de las computadoras Entonces me hace el paro Y me está ayudando aquí unos días Este... Ya ven que él está estudiando para electricista Y ahorita ya salió a la escuela Entonces en su rato libre él viene a echarnos la mano aquí Es bien cumplido Es bien cumplido Y bien honesto en todo Es bien buena gente Muchas gracias, de veras Si existieran muchos Adanes, muchos Danieles, ¿verdad? Sí, o sea, yo no sé qué haría sin ellos dos, ¿verdad? El otro día me ayudaron, andaban... Este... Ahí los dos... En mis locuras me apoyan, ¿verdad? Pues trabajando, ¿no? Digo quizá Trabajando Todos, pues yo también les digo Yo no estoy viéndolos nomás Yo también ando pintando Yo también ando moviendo colchones Yo también ando ahí En... ¿Ven lo que puedo ayudarle? Qué bueno que te apoyen y te acompañan Mis locuras Y que siguen ayudándote Sí Mientras puedan ellos si quieren Pero... Sí, porque hay muchas cosas que hacer Hoy le voy a hacer las sueñas a mi mamá Ok, él se llama... Vamos a ponerle Benito Acá Aquí está Benito ¿No sabe usted que les pongo nombre a las espinillas? ¿Tampoco sé? Sí, se llama Benito ¿Y por qué Benito? Porque... Me gusta Benito, es un nombre fuerte ¡Ah! Y me duele fuerte ¿Cómo se dijera? Es Daniel Danielito Ah, otra cosa que me dijeron Que por qué no le llamo al bebé por su nombre Danielito ¿Qué le dice Danielito? Aquí Yo le digo Bebé, mi amor Mi chiquito papá No, Danielito Para que entiendan Sí Pero no me siento... Como... Siento que es un nombre fuerte Daniel Y él es tan chiquito todavía Por eso Danielito habla con cariño Como tan chiquito ¿Y quién entiende? Vengase amigo Danielito le digo yo Pronto voltea y da las manitas ¿Ya? ¿Se entiende? Tú sigue hablando igual Y yo siento que está chiquito No, pues no le hace O a Dalí también Duró mucho tiempo para llamarle de su nombre No, pues es Danielito No, pues es Danielito No, no dile a Daniel No, pues está chiquito Ni a Daniel Le llamo Daniel A mi viejo Delante de la gente sí Pero... Pero ya ve que... Le voy a hacer las uñas a mi mamá Con esta cosa que compré ¿Se acuerdan? Esta y... No sé qué color quiere mi mamá ¿No le gusta así como rosita, mamá? Voy a alijar y cortarle... A ver... Me deja jamón... No, pero tiene mucho gel, mamá No, pero tiene mucho gel, mamá Ay, la tira ¿Qué me duele la boca? ¿Eh? No hay gente que me duele Habla como de... Siento que me duele Sí ¿Verdad? Ay, sí Me duele Yo quisiera saber hacer esto profesionalmente No, muchachos Ya se fueron mis papás Este... Tenían que ir a agarrar el tren a las 4 de la mañana Y ya hace un ratito que se fueron Adán los llevó Estuvimos... Ya es bien tarde Son casi las 5 de la mañana y yo no me he dormido Este... Adán se quedó a... Esperar a que se alistaran para poderlos llevar él De pasada ya... Ahí los dejaba Y ya se iba él a su casa Y le arreglé las... Oh, se me olvidó enseñarles las uñas de mi mamá Le arreglé las uñas de sus manos y de sus pies Se las pinté del color que yo traía Como así, de este color Y sus pies también Y ya de volada se fueron Corriendo casi O sea, no veo que iban tarde ni nada Pero mi papá dice que más vale llegar pronto Y se despidieron de los niños Están dormidos Mañana no sé qué cara va a poner Daili Porque ya en cuanto se levanta Corre al cuarto con ellos Y mañana... A ver si no se pone triste Pobrecita de mi niña Este... A ver si los vamos a extrañar Aunque... Es pocos días Bueno, sí, son casi como dos meses Pero de todos modos se les extraña, muchachas Y le digo a mi mamá que se me va a hacer más triste con las flores aquí Sabe como... Veo las flores y me voy a acordar más de ellas Ni modo Y... Ya, muchachas Ya me desmaquillé Y ya... Mi... Benito ya va bajando Ya no me duele tanto Yo pienso que... Me sale en las primeras Porque no he estado durmiendo muy bien Que digamos estos últimos días Me la he pasado como loca Entonces, sí Ya me despido, muchachas Muchas gracias Mañana me tengo que levantar temprano No tan temprano No tan temprano Pero sí quiero hacer Por ahí unas cosillas Arreglar ropa Que... Lavé Y... A ver si puedo grabar un video En fin Tengo muchos videos que quiero grabarles Y... Pues nada Me despido Gracias por querernos Gracias por apoyarnos Gracias por todos sus lindos comentarios De verdad No saben como se los agradecemos de corazón Muchas, muchas gracias Este... Y ya Me despido Si Dios quiere Nos vemos... Ma... 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dice Dalí que sus churros están duros Porque... Sus duros están duros Porque hace como dos días que dejó la bolsa aquí adentro Y no la cerró No... Muchachas que creen No sé por qué estamos haciendo el vlog tan tarde Es que nomás... Todo el día nos la hemos pasado en el cuarto ahí en la computadora ¿A poco no? Ni hemos comido Son las... Son las nueve de la noche Nueve No se mira Lupe No se mira Comimos unas galletitas de chocolate Unos hot dogs, mamá Lupe Sí Y... Unos de sus... Corn dogs, eh bueno Corn dogs, ya En un palito con una sanchicha Y yo me comí uno y medio Es de Dalí Ajá Dalí sí comió Y también comió... Oh ella sí Comió su sopa Y se tomó su jugo Y... Que comió sopa con Daniel hace rato Sabe... Paddy Se levantó a prepararse desayuno Sí... ¿Sí sabe bien? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ya saben que me tengo que poner los dedos para manejo Porque mi no me... No... Yo sin contacto... Yo sin contacto sí atropello a alguien ¿Sí? Ya... Estoy bien ciego Me estacioné bien lejos Vamos a la tienda Siempre entramos por la salida Siento que está como borroso, no sé Hola Deylin A ver si Zahira sale aquí Ay a ver si Zahira sale aquí Y tendrán como... Estos tipos de cámaras la madre Les presento a Dan, mi sobrino Hola Dan Es hijo de mi hermana Porque luego estaban preguntando No, aquí está Me estaban preguntando que quién era Jejeje Es hijo de mi hermana Ocupo pestañas Son de... ¿Por qué son estilos diferentes? Yo quiero... Yo quiero estos ¡Mmm! ¡Qué bonita tarjeta! ¡Miren! No... Está a mi gusto ¡Mmm! ¡Mira Dan! ¡Qué... ¡Oh! ¡Qué... ¡Tarjetas! ¡Oh! ¡Ew! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Qué bonitas tarjetas! ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto ya no son tarjetas Esto ya no son tarjetas Esto es extra ¡Mira! ¡Mira! ¡Decorada! ¡Oh! ¡Me gusta! Mira, Daylene I'm sorry, Daylene I'm sorry No, hoy no En la siguiente vez, ¿ok? Ok, mami, bye ¿A cuánto me los vendes? Ok, mira, acá hay más Ya nos vamos, Daylene viene Enojada porque no le compré unos Que eran unos frasquitos, pero ¿Viste rayos? Ahí van por la pizza ¿Qué querés? Dale Me encargamos pizza Este, no les dije, ¿verdad? Que mañana tengo que maquillar Para una boda Bonitos a Dios, me gusta cuando me sale Trabajo así que Es como fiestas Y son Ay, ¿qué me doy? Creo, eh Son varias personas Mañana Son seis Ahí viene ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer? Toma La pizza Vamos Ay, lo dejaste en otro Se va a hacer que yo lo agarre Pero no es cierto ¡Uy! Tiene mucho queso Daylene ya está pensando Servirse en esos En esos platitos Daylene, esos platos no son No te dieron queso, ¿verdad, Dan? Según que la pedimos con queso Pero dicen que se lo pusieron arriba En lugar de abajo ¿Quién se tiene que comer Las sobras de sus hijos? No, esa no Tengo que comer la pizza de Daylene ¿Qué? Tu pizza Pero para mi sorpresa Le quitó todo lo bueno Y lo único que me tengo que comer Es el pan O sea, no buena Una galleta De Byron Una galleta de Byron ¿Es de Byron? Ajá ¿Y por qué te la comes? ¿Guárdasela? No 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 es de él Es nueva Es nueva ¿Dónde la compras?